Satisfecho por la aprobación del presupuesto de Egreso 2022, dijo estar el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en el Congreso del Estado de Jalisco. El monto del presupuesto del egreso es de 137.119 millones de pesos. Los rubros más beneficiados son seguridad, salud y educación. Hicimos una bolsa importante para apoyar a los municipios que una vez más quedaron olvidados del presupuesto federal. Tenemos recursos para poder fortalecer el tema de infraestructura educativa con el compromiso que hizo la iniciativa privada con el acuerdo que se hizo para hacer el ajuste sobre el impuesto sobre la nómina que va a permitirnos construir y remodelar más escuelas, detalló el gobernador.